Telesucesos, Canal 29. Conmovernos y llevarnos a ese buen vivir y a ese grado de encontrar el bienestar. Por eso siempre procuramos no solamente traer especialistas al programa, sino casos humanos que nos conecten también con la posibilidad de llevarte esa alternativa que siempre nos conduzca a entender que vale la pena. Pase lo que pase, vale la pena, sigue siendo un privilegio estar en este mundo, sigue siendo un milagro maravilloso y cuando uno se levanta con el verbo agradecer y amar, la vida tarde o temprano a pesar de la complejidad, porque es compleja, ustedes saben que yo no convulgo eso con la vida light, la vida es compleja y que en esa complejidad tenemos no solamente el derecho, sino la obligación y el deber de encontrar la sonrisa y la felicidad. Seguimos, hoy vamos a compartir nuevamente con el ingeniero Fabricio Correa, bienvenido Frente a la Vida. Bienvenido de hace cinco minutos. Claro, no te has ido a Guayaquil todavía, eso tuvimos que aprovecharse y secuestrarte un poco. Grabar la segunda parte. Claro, pero es importante que estés con nosotros. Es para que entiendan por qué estamos así, después va a creer que no me baño, que no me cambie. Claro, yo te voy a confesar, porque cuando decía el programa de televisión siempre venía de negro y era un poco eso porque si no, uno tenía que comprar mucho vestuario. Decía yo, una camisa negra siempre nadie te puede decir que es la misma. Entonces era una manera, me decía, pero es que es porque es tu personalidad. No, 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 es precisamente para evitar el cambio de vestuario constantemente. Hay una etapa que estamos iniciando en el país. Bueno, tu hermano, expresidente, en este momento empezamos el programa anterior con la palabra ex y suena extraño, ¿no? Sin duda lo planteaste muy bien. La vida tiene límites, la vida tiene finales, nada es para siempre y las cosas continúan de alguna manera. Y, ¿qué hueles tú, qué intuyes tú, sobre todo en qué va a pasar con el expresidente en este momento en su contexto humano? Y sobre todo, ¿qué crees tú que va a pasar entre ustedes? A ver, entre nosotros me gustaría que vuelvan las aguas a su cauce. Bueno, yo sí entiendo lo que es la droga del poder, los círculos rosas, pero al final la sangre chuta. Tenemos la misma carga genética con caracteres diferentes. Yo me parezco más a mi mamá, Rafael se parece más a mi papá. Y eso explica un poco su accionar, ¿no? Mi papá, ¿por qué comete el error de llevar droga a los Estados Unidos? Porque él siempre desde pequeño desafiaba la autoridad en sus dos vertientes. El que él ejerce, su jefe, el policía o la ley propiamente. Entonces, él me contaba en estos viajes que dije antes que los gringos estaban equivocados para prohibir la coca. Se había hasta la canción cocaine. Entonces, él se pasó por encima de la ley porque pensaba que estaba equivocado y pagó. Por eso, ustedes siempre han visto en estos diez años a Rafael desafiar la ley. Y él nunca habla de legalidad, sino de legitimidad. ¿Y quién decide lo que es legítimo? Él. Qué conveniente. Y, asimismo, ha desafiado todo lo que represente autoridad. ¿No? Y se ha ido contra todo, ¿no? Entonces, estas cosas pasan porque el poder ya pasó. Y como dice Alcia Costa, se viene sin piedad, el contragolpe. O sea, siempre va a haber contragolpe. Es la vida. Eso es así. Al pobre Gustavo Novoa, un hombre honesto, que cuando se le atrasa la pensión de expresidente, pasa a las de San Quintín, lo persiguieron. Se la montaron atribuyéndole una supuesta autoría coayuvante de un supuesto delito, que tampoco hubo, por parte de su ministro de finanza, Yoyo Gallardo. Y con eso le rompieron la rodilla cuando lo apresaron violentamente en Punta Blanca. Con eso lo tuvieron bajo arresto domiciliario y luego lo exiliaron cinco años el país. Entonces, yo lo he vivido. No es que me lo han contado. Lo he vivido. Y en este caso era injusto. Hay muchas cosas que van a ir apareciendo justas. A mí me preocupa, y eso lo he dicho públicamente, el día después, porque viene el contragolpe y yo seguiré siendo un hermano mayor que lo ama y que lo cuida Rafael, que fracasé, y es público, en decirle las verdades, porque el círculo rosa pudo más y me indispuso con él y me calumnió. Y yo, el tiempo me terminó dando la razón en todo. Ahora, los irrespetuosos del fútbol me dicen, ahí llega el profeta, ahí llega el profeta. El tiempo es el gran aliado de la verdad. Sí, pero en ese momento me dieron duro y nos alejaron. Pero al final la verdad es la verdad y se va a imponer y se ha impuesto. Entonces, este hermano mayor, incomprendido, difamado muchas veces, trató de decírselo como dice el evangelio en privado, y ahí terminó la cosa, hasta el 2008, esa es la parte que nadie sabe. Hasta el 2008 llegó porque ahí me prohibió ir hasta Canón de Ley. Entonces yo escribí una carta para la posteridad, manuscrita, que nunca pensé que se iba a hacer pública, porque la gente empezó a calumniar, a decir, no, es que la pelea guste por esto. No, no, el 2008 ya estaba muerto y sepultado el tema. El 2009 lo que hace es salir a Flor, ya, unos temas públicos, porque yo demandé a Alexis Mera. Lo demandé por meterle la mano a la justicia, por cambiar una sentencia. Y él, que es el que le hablaba en el oído todos los días a Rafael, lo engaña y lo indispone como lo ha engañado y lo indispuesto y todo esto. Entonces, ¿qué hace Alexis Mera? No conmigo, ahora con los dueños del universo. Para joder a los dueños del universo les monta la autoría coayuvante que él había aprendido cuando era del equipo actor secundario, ¿no? Lleva papeles y esta cosa, del equipo de León. Aprendió la autoría coayuvante con la que la supuesta falta del ministro Gallardo se la montaron a Gustavo Novoa para que lo persiga León. Porque Gustavo, siendo presidente, no se allanó a los caprichos del dueño del país en ese momento que era León. Entonces, ahora, Alexis le dice, presidente, ¿quieres fregar a los Pérez? Móntale las autorías coayuvantes del supuesto delito del editorialista Emilio Palacios que hizo un editorial que no le gustó al gobierno y se la montaron. Entonces, demandan al universo por 40 millones de dólares y lo demandan penalmente a los Pérez, a los dueños, por la autoría coayuvante del supuesto delito de odio y difamación de qué habrá sido que se la montaron a Emilio Palacios. Y Rafael eso lo defendía en la sabatina. Pregunto, y ahora que viene el contragolpe, y ya se inició, hoy a las 5 de la mañana del día viernes 2 de junio, ya se inició. El GYIR allanó la vivienda del tío de Glass. Claro, eso es impactante, ¿no? El que, en ausencia del papá, lo formó empresarialmente, le dio trabajo 15 años a Glass y, por lo tanto, ha sido el jefe de la banda de Glass. Bien clarito, ¿ah? Yo no tengo miedo, yo no tengo rabo de paja. Entonces, ¿qué comienza? El GYIR, ahora que empieza ya a salir la lista de brecha, esta cosa, allana la casa. ¿Por qué están, pues, las pruebas de que el señor Rivera tiene cuentas en el extranjero por millones de dólares que no puede explicar? ¿Y tú sientes que viene realmente...? Entonces, a Rafael le llegan facilito. Porque, ¿qué dice la Constitución? El vicepresidente no tendrá ninguna función que no sea lo que le encargue el presidente. Conclusión, todo lo que ha hecho Glass es responsabilidad del presidente, pues. Y le van a montar la autoría coayuvante. ¿Y quién va a tener que pagar los abogados? Fabricio Correa. ¿Quién va a tener que velar el debido proceso? Fabricio Correa. ¿Quién va a tener que lidiar con los sobresaltos de salud de mi mamá, pues? Mi mamá tiene 82 años. Perdón, mami, por decirle edad. El 30S, la adrenalina todavía estaba arriba. Pero 15 días después, ella vivía frente a mi casa, ahí le conseguí un departamento con mis cuñados que son constructores para tenerla cerca, pero no revuelto. Me llama a la medianoche. Ya a esa hora estaba apagado el celular. Entonces me llama al teléfono y le digo, mijito, vengame a ver que me siento mal. Cuando una mamá dice que se siente mal y se está muriendo, pero las mamás son supermachas. Los otros somos flojos, los barones. Las mamás son machas. Sopla, Fabricio, vean. ¿Qué pasó? Arritmia cardíaca. O sea, el 30S le desarrolló una arritmia cardíaca. Imagínense lo que se viene después de las persecuciones. O sea, nadie se pone a pensar cómo se habrá sentido la mamá de Fujimori. Claro. Los propios hijos son las dos figuras más descoyantes de la política de Perú. El 1 es presidente del Congreso y Keiko pegó en el palo en la presidencia. Casi a punto. Pero por votación individual, en primera vuelta es la más votada. Y sin embargo, no pueden ayudar a su papá, que está condenado a 25 años en la cárcel, después de transformar. Él sí transformó a Perú. Porque derrotó a Sendero Luminoso en apenas cuatro años. Lo que no había hecho nadie. Cuando la FARC pusieron de rodillas a Colombia y le han tenido que regalar todo para decir cacho, cacho, firmemos la paz. En cuatro años él eliminó el problema y puso en la senda el crecimiento hasta el día de hoy a Perú. Y ese hombre, se mareó por el poder, está condenado a 25 años, tiene cáncer y los hijos no lo pueden ayudar. Entonces estas cosas son durísimas como familia, Juan Diego. Son durísimas. Estas separaciones. O sea, que tu hermano menor, que siempre tú fuiste el ejemplo, porque yo fui, perdón, el mejor alumno del colegio, el mejor, el sido seleccionado del Ecuador, el mejor deportista. Ah, que Rafael fue voluntario de los Ancianos. Primero fui yo. Entonces él seguía un camino. Por eso él nunca me ha enfrentado. Públicamente nunca me enfrenta, me manda a delegado. Entonces yo que he velado por él, yo que he sido un ejemplo, que de repente me vengan a calumniar. O sea, mi vida, mi vida está documentada. Yo, en los medios de comunicación, abril del 2000, y en la tele, salió como gran cosa, para mí era lo más natural, que Fabricio Correa y su empresa Plitex son el primer contratista honesto que da vuelto en una obra pública. Yo le di vuelto en una obra pública al presidente Novoa, porque me pareció que si es dinero el pueblo y la utilidad superó lo que yo aspiraba. Había que regresarlo. Había que regresarlo. Eso no lo hace nadie. Lo hice yo. Luego he luchado contra la corrupción y eso cuesta que te pongas de contratista incumplido, que no tengas trabajo. Sí, pero al final ganas. He ganado en la Cámara Ecuatoriana Americana aquí, que es un tribunal arbitral recontra el ser. Luego me acusaron en Estados Unidos de tráfico e influencia. En Estados Unidos, donde Alexis no mete las manos, donde los jueces son rectos y la justicia funciona, allá también gané menos de un año. Entonces mi vida de verticalidad está documentada. Yo sigo desafiando a alguien que me muestre una foto mía con un ministro, que me muestre una foto mía con otra que no sea mi mujer, que yo haya estado en estado etílico. Jamás. Entonces, imagínate cómo se siente mi mujer, mis hijos, que de repente a este gobierno le monte una campaña de infamación al ícono, no de mi familia personal, de toda la familia Correa y de toda la familia Delgado. Tú pregúntale a cualquier primo Delgado y yo no soy el mayor. Y vas a decir, ¿y qué ejemplo le pone a los hijos? Que sean como Fabricio. Entonces, es dolorosísimo que no te dejen ver a tu hijado, a Miguelito, que a mis hijos le prohíban verse con los primos. Mi hija menor es contemporánea de las dos hijitas mayores de Rafael. Venía a Quito, coordinaba con las primas y cuando ya era de salir le decían, me prohibieron, primo. Todas esas cosas generan grande dolor. La gente no entiende estos dramas internos que usted trata de... Por eso la vida no es sencilla, bien lo dice usted. Pero esa es la realidad. Entonces, ahora toca componerla y yo siempre he dicho, y lo vuelvo a decir, mis brazos siempre han estado extendidos. Yo siempre he perdonado. La vida es cortita. Y no hay mucho tiempo para... Y yo no me voy a gastar con rencores, peor con mi hermano y sabiendo el círculo perverso que lo rodeó, lo aisló. Y le lucró, pues. Si por eso le dije, por el ojo tuerto te roban. Ahora todo el mundo sabe cómo le han robado los miles, no decenas, no cientos, miles de millones que le han robado. Entonces, ahora viene el contragolpe, pues. Vamos a ver ese contragolpe en la próxima parte, pero sobre todo la reflexión que veo en tus ojos, que es la misma reflexión que veo cuando hablaste de tu padre, es que si hay un ser humano que habla a través del dolor y eso es maravilloso porque el dolor termina siendo un gran puente de la sanación y yo en tus ojos sigo viendo también que ese hermano menor te afecta, te duele y vamos a ver. Yo no le he dejado de querer un segundo. Claro. No, no, no. Usted está bien. Pero si tú quieres bien a un hijo tuyo, tú le tienes que decir, mijito, no te conviene esa pandilla. Así es. Mijito, deja la droga. Ah, que se va a poner caprichoso. No, déjame vivir mi vida, yo soy grande, ¿qué por qué? Ah, sí. Pero tú cumpliste tu obligación. Tú cumpliste tu obligación. Entonces, yo no he dejado de querer ni un minuto, no he dejado de perdonar. Yo siempre digo, yo estoy como el papá del hijo pródigo, asomado en la ventana esperando que vuelva. Pero si no lo veo venir, ¿cómo le salgo al encuentro? Y ahora, mira, una semana después de que se posesione el nuevo presidente, ya comienza el allanamiento, ya sale la lista y comienza el contragolpe. Entonces, comienza también mi calvario, ya, porque todas estas cosas, todas estas cosas, no, yo no soy alcahuete, yo aprendí desde la sanción de mi papá, porque mi papá nunca se quejó de haber estado preso. Dice, yo cometí un error y yo lo tenía que pagar y lo pagué. Él nunca, nunca. Pero es un gran ejemplo para ti, él se arrepintió de haberse equivocado, pero nunca repudió la sanción. Él siempre reconoció que cometió un error y que estuvo bien sancionado y él lo que hizo fue convertirlo en un evento positivo, ¿no? Su, su, su periodo de... Pero ese legado, ese legado también está en todos ustedes. Yo no soy alcahuete, yo sí creo que tiene que haber sanciones, lo que no puede haber es el mismo comportamiento de persecución, de violar el debido proceso, pero al final del día eso produce dolor, preocupación, lo hará sobre todo en mi mamá, estoy seguro que en sus hijos, en mi cuñada, y eso es lo que quise evitar y no se pudo y ahora tendremos que ver cómo lo paliamos. Ok, vamos a hablar de eso en la próxima parte, hoy lo conversamos con el ingeniero Fabricio Correa, Fabricio, te digo Fabricio porque tú eres un hombre cercano y lo que estamos es poniendo este rostro humano maravilloso porque bueno, hablamos del hermano del expresidente de la república y eso nos pone en aguas profundas, sobre todo en eso que puede venir, pero vamos a la próxima parte, de estos rasgos ideológicos, de esto que han llamado socialismo, de esto que han llamado revolución, si eso lo viste tú en este proceso de lo que fue esa adolescencia de tu hermano, ¿de dónde nació estar dentro del ámbito, en la próxima parte, en ese ámbito de esta ideología, hoy lo conversamos con Fabricio Correa, aquí, Frente a la Vida, regresamos hoy conversando con Fabricio Correa, te pregunto eso porque estos procesos de revolución, yo con ese término le he agarrado cierta prudencia, por una razón obvia, yo soy venezolano y yo creo que lo que ha sucedido en Venezuela no tiene revolución absolutamente nada, lo que es una involución a haber acabado con un país en las proporciones de lo que estamos viviendo de una desgracia porque eso no tiene otra manera de subrayarlo, de un drama, una tragedia absolutamente, pero también se marcó a través de decir que era esta revolución del siglo XXI, que era este cambio, que era este argumento quizás de desafiar lo anterior, que era una porquería, que seguro tenía también sus rasgos amargos y tristes, pero que terminaron siendo niños de pecho, Fabricio, porque lo que vemos en los actos, yo lo de mi país no es corrupción, lo de mi país es absolutamente haber desmembrado haber tomado eso incluso con rabia de ver cómo acaban eso, entonces yo tengo, yo veo y veo ciertas diferencias, siempre lo he aclarado con lo que ha pasado en el Ecuador y lo que ha pasado en Venezuela, más allá de las diferencias que pueda tener, pero sin embargo sí hubo un discurso que se abrazó, o sea un discurso de una ideología, un discurso contra el imperio, una cantidad de cosas, ¿de dónde nació esto? ¿Esto lo viste tú en algún momento como que era una posibilidad de esa semilla vocacional ideológica que uno puede ver en la adolescencia? A ver, hay un refrán que yo siempre repito, el que a los 20 años no es rojo no tiene corazón, el que a los 40 sigue siendo rojo no tiene cerebro, esto ya ha sido, eso está bien, estos caminos, estas revoluciones, hay cosas que se venden muy bien, primero usted tiene que pintar un malo, sacar un cuco, entonces Hitler que llegó democráticamente al poder, y además con un alto margen de popularidad, porque era una locura lo que pasaba, era un histrión, él había sido actor de teatro, y tenía un gran publicista como lo tuvo Rafael en Vinicio Alvarado, que decía una mentira repetida mil veces y se hace verdad, todo eso es válido para Ecuador, porque aquí, como diría el padre Aguirre, solo la mentira es cierta, lo demás, todo es mentira, y ya el pueblo se va a ir dando cuenta, entonces, el malo de Rafael, la larga noche neoliberal, luego, viene el tema de los pobres, los pobres son buen negocio, hablar de los pobres son buen negocio, pero la única forma de sacar de la pobreza al pobre, es que hay empleo digno y que trabaje, no es el Estado, pero aquí no le gusta que le regalen, entonces, se convierte en populismo, pero los pobres son buen negocio, para que los revolucionarios se hagan ricos, y eso es lo mismo aquí, eso es lo mismo en Argentina, eso es lo mismo en Venezuela, en Brasil, en Nicaragua, entonces, las revoluciones también suenan lindo, porque todo el mundo quiere que resuelvas rápido el tema, la revolución, la revolución solo ha servido para que cambies de opresor, entonces, Napoleón Bonaparte hizo la revolución francesa, pero se declaró emperador, y fue peor, la diferencia con Estados Unidos, y de que fuera exitosa la independencia gringa, es que George Washington se negó a perpetuarse y a ser emperador, y hay una famosa carta al respecto, Simón Bolívar también quiso seguir el modelo de Napoleón, y ser emperador de la Gran Colombia, entonces, ellos vendían estos temas libertarios, para que no tengamos que mantener esos reyes que nos explotan y todo, sí, y ahora, lo que se va en el billete fueron los criollos, pero los indígenas siguieron siendo explotados y contados como ganados en las haciendas, hasta hace nada, hasta hace nada, entonces, no cambió nada, lo que cambian son los opresores, y aquí lo que cambió fue eso, antes, el que se hacía el billetito era el sociocristiano, no, ahora se lo hace el revolucionario, la diferencia es que el sociocristiano suele ser empresario y lo que tiene es mayor acceso a los negocios y sobre todo una cosa que es súper importante para ser competitivo, información de primera mano, porque si tu partido está en el poder y tú tienes la empresa, estás informado de qué van a invertir, qué van a hacer, cuáles son los planos, pero acá no, pues acá y en Venezuela ha sido un atraco a manos armadas, por eso digo que esto, el socialismo del siglo XXI es un cartel, igualito que lo de la droga, con una receta, engañar democráticamente con pseudo democracia, llamar a las cosas de una forma, venderlas bonitas, pero luego manipularlas como la participación ciudadana falsa que ha habido como la metida en las manos a la justicia, ¿para qué? para armar todo un andamiaje que permita robar impunemente, entonces ya en 2009 yo decía y estos revolucionarios ahora tienen casototota, tienen carrototote, tienen embrototota, bien tunead, y la gente decía verdad lo que dice Fabriz, porque más encima han hecho aspavientos de su nueva riqueza, entonces esto es un cartel con un discurso para robar en que Ecuador, ecuatoriano, dale gracias a Dios, Ecuador tiene un defecto que se ha convertido en virtud, siempre llegamos tarde, entonces llegamos tarde a las dictaduras, en los 70, que hubo los commodities, el petróleo, pero había la moda en las dictaduras, no Pinochet, los triunviros de Argentina, entonces nosotros llegamos tarde y tuvimos dicta blanda, luego llegamos tarde a las privatizaciones y no se privatizó nada salvo la cemento rocafuerte, luego hemos llegado tarde al socialismo del siglo XXI, entonces ya vimos lo que pasaba en Venezuela, ya vimos lo que pasaba en Argentina y dijimos no, por ahí no, con la suerte de que en Venezuela estamos ante una dictadura militar, narcomilitar, en que Chávez para engañar, para disimular, deja un boludo como Maduro de presidente civil, pero en realidad mandan los militares, acá los militares, por más que los quisieron cooptar y por más que los quisieron manejar, no han plegado a la revolución ciudadana, entonces eso nos ha salvado y solo ha durado diez añitos y a Dios gracias ya se fue, como dice los nuevos grafitis son los tweets, nos dice, Rafael, nos dejas un gran vacío con tu partida, pero en las arcas fiscales, ahora, pero, te oigo hablando y te siento como que se hubiera ganado Lazo, o sea, porque me estás hablando como bueno, pasaron diez años allá y, pero ven acá, pero acá hay una realidad, pero siguió ganando el partido de gobierno, no, 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 yo soy empresario, no sé si usted lo es, pero cuando usted está quebrado como está el país, los que mandan son los acreedores, ah, ok, usted quiere reestructurar deud y va al fondo monetario, el fondo monetario le va a decir, sí, pero, ya, tiene que disminuir la burocracia, tiene que eliminar los subsidios, tiene que focalizar el bono, tiene que disminuir el impuesto a la renta para que venga la inversión, tiene que subir el IVA porque si no se queda chiro y tiene que hacer vómito prieto con todo esto fulano porque la ley nuestra contempla el vómito prieto, el enriquecimiento injustificado, entonces, así hubiera ganado Dalito, así hubiera ganado Huásito Pesante, la receta era exactamente la misma, si no, no sé qué tanta cultura política, porque no la deben tener y ojalá que no la tenga la teleudiencia, pero en Grecia se dio lo mismo, vivieron una gran fiesta los griegos, vivían del turismo, todo era lindo hasta que quebraron, claro, la Unión Europea le dijo, ve a Cholito, si quiere lo ayudamos y si no termina ese de hundir, pero si yo lo ayudo, y quién le decía esto, Angela Merkel, la presidenta de Alemania, pero si yo lo ayudo, usted se alinea, va a ser disciplinado, va a ser orrativo, va a adelgazar el Estado, no hay margen de maniobra, no hay margen de maniobra, y lo único que puede hacer y que tiene que hacer Lenín es lo que hizo Macri, tirar toda la carne al asador y sentarse a rezar de que resoluciones rápido, ¿por qué? Y en esto, en esto, mis mensajes siempre son optimistas, las crisis son oportunidades, mi hija mayor se casó con mi yerno chileno en enero del 2010 y Chile se emocionó tanto que tembló con el terremoto del 2010, por más que te digan que está bien, igual uno como papá quiere ir a ver, entonces fuimos uno mes y medio, una cosa después del terremoto, y me encontré con que Piñera se había sacado una lotería, porque Chile era una vorágime de trabajo, de inversiones y todo en reconstrucción, de tal forma que el año pasado mi mensaje a los manavistas era pueblo manavita, esmeraldeño, esto es una tragedia, llora tu muerto, llora la casa que perdiste, pero estás ante una oportunidad única en un país que decrece, que no tiene trabajo, no tiene inversión, una oportunidad única de tener trabajo sin parar tres años, de que la ferretería no sepa ya de dónde se acaba para vender piedra, arena, fierro, cemento, de que incluso lo que parece superfluo, los electrodomésticos, se vendan porque hay que reemplazar la pantallita que se cayó en el terremoto, la refri que se quemó con la alteración de voltaje, y en efecto así es, acabo de estar en la feria de camarón en Pernales y el sector que más rápido ha reaccionado obviamente es el camaronero y es un aborágime de trabajo, de optimismo, de fortaleza que a uno también lo inyecta de optimismo, entonces yo le decía, Ecuador, ya pasó el terremoto 10.35, 10 años de la 35, ya pasó, pero nos deja llenos de oportunidades, la revolución vial ya se dio todo el mundo cuenta que es mentira, ha llovido un poquito y se desbarataron las carreteras y la carretera más importante, Guayaquil, Quito, no hay, acabo de pasar vacaciones porque el verano chileno como es hemisferio sur es igual que el guayaquileno, entonces estuvimos con mis nietos, los acompañamos al primer día de clases, entonces primera vez que íbamos con suficiente tiempo para viajar y viajamos hasta el famoso Puerto Montt, hay una autopista de 1.100 kilómetros, igualita a las gringas, igualita, 1.100 kilómetros con inversión privada, usted hace 11 horas tomando una hora de descanso desde Puerto Montt a Santiago porque el límite de velocidad es 120 kilómetros por hora, pregunto, no va a haber gente que quiera poner un billete para que haya una autopista de 400 kilómetros Guayaquil-Quito y que usted pueda estar en la capital en 4 horas o que yo me regrese a Guayaquil en 4 horas, por supuesto, entonces en minería ya cambiaron la ley, la hicieron más amigable, está todo por hacerse, en petróleo, 10 años después seguimos produciendo solo 500.000 barriles diarios cuando Colombia, nuestro rival, pasó de 150.000 en 2007 a 1.200.000 en 2006, en 2016, tenemos todo el tema turístico, si Ecuador es el paraíso, así como estamos, los jubilados quieren venir a vivir acá sus últimos años, imagínense con seguridad física, con seguridad jurídica, con gente bien entrenada, entonces, Ecuador es una tierra de promisión, pero, después del gusto viene el susto, hemos tenido una farra de 10 años, nos va a tomar año y medio, dos años, que se enrumbe en el supuesto de que Lenín haga las medidas correctas, pero te siento muy optimista con eso, o sea, te siento muy optimista con el planteamiento de Lenín, también, totalmente optimista, porque se había creado quizás producto de estos 10 años, sobre todo en el ámbito privado, un terror a que, bueno, a que vamos a seguir bajo lo mismo, bajo la persecución también frente al empresario y sin embargo, tú eres un empresario y te siento hablando como con una serenidad producto. Y yo no dependo del gobierno, yo dependo del sector camaronero y el sector bananero que también. Pero el gobierno dicta las pautas en algún momento. Pero yo como ingeniero soy objetivo, entonces, termino este breve análisis de la situación financiera porque mi hijo Diego, tu tocayo, estuvo en Argentina hace unos dos meses, entonces, la encuesta le dice, oiga, y cómo está económicamente, estamos jodidos, todo está más apretado que pantalón de torero. Claro, el bolsillo es el órgano más sensible del cuerpo humano. claro. Pero la pregunta importante es, ¿y cómo ves el futuro? La cosa vista bien, la inflación ya no hay, la primera vez en ocho años que hay empleo. Entonces, a mí me interesa qué opina la gente de futuro. Entonces, yo le tengo que decir la verdad, vamos a estar dos años jodidos porque hay que pagar la farra. hay que pagar el robo. Pero, después de eso, todo está por hacerse en Ecuador, incluso desde la ventaja competitiva, Colombia y Perú llevan años atrayendo inversión. Entonces, se les acaban las gallinitas, los huevos de oro, se les acaban. Claro, pero para traer inversión también. Pero nosotros tenemos todo por hacer. Ok, pero para traer inversión es la pregunta que te he dejado para la próxima parte. ¿Requerimos en algún momento de un país que tenga seguridad jurídica? Porque para que alguien invierta tengo que saber que esas reglas del juego son claras, que no me van a cambiar en dos años también. El referente de Venezuela, también te lo dejo como pregunta, ¿no sigue pesando en algún momento de haber tenido esa simbiosis, ese panaderismo de alguna manera con lo que sucedió? Que mucha gente decía que esta revolución no era más que una franquicia. Yo no lo creo de lo que sucedió en Venezuela. Ahora cuando gana Lenín, claro, te oigo hablando, pero con la serenidad de poder comprender que el país va a avanzar y que no vamos a ir a ese patrón de terror que vivimos en Venezuela. Ok, hoy lo conversamos con Fabricio Correa acá, Frente a la Vida. Regresamos amigos, hoy conversando con el ingeniero Fabricio Correa. Ok, dejamos un poco eso. Siento que hay serenidad en lo que estás diciendo. Te siento, como te dije, hablando, como si la oposición hubiera ganado. Claro, porque te siento relajado. Además, tú eres un hombre de la empresa de alguna manera. Tendremos en este periodo, creo tú. Yo no voté por Lenín. No, no, casi. Pero que no votaste por él. Pero no por Lenín. No por Lenín. Yo no voté por principio. No podía votar por la Alianza País. Entonces ahora, después de que hemos dicho que tenga optimismo, que todo está por hacerse, que la receta es igualita, que Lenín la tiene que lanzar de una para cosechar dentro de año y medio, dos años, como está cosechando Macri, o sea, Macri ya no lo tumba nadie. Ok. Incluso la gente sale a la calle a enfrentar a los sindicalistas y a la Kirchner que le quieren hacer relajo. Ahora salen y dicen ladrones, pillos, ya robaron, ya fueron. Entonces cuando el pueblo ya te empieza a defender, ya estás del otro lado, del otro orillito. Ok. Entonces ahora Lenín cuenta con votación propia. Entonces, yo por principio no puedo votar. Perdón, pero tiene votación propia, pero tiene identidad propia. Eso es lo importante. Sí, sí. Ya voy a tener eso. Espera un segundo, perdón que te interrumpa, Fabricio, porque tú lo dijiste bien. Cuando Chávez muere, nos deja este innombrable, de alguna manera. Ok. Y nosotros, en el discurso que él tuvo ese primer año, era siempre mi padre, mi padre Chávez, mi padre Chávez. Pero yo en algún momento, el pajarito, y que los humoristas decían, después de eso no tenemos más nada, tenemos más show de humor, porque después de oír oír eso, que más podemos reírnos. Pero en algún punto dije que él iba a tener identidad propia, y ya la tiene, porque fíjate que ni siquiera se nombra Chávez, o él tiene una identidad propia de este caudillo que tenemos. ¿Tú sientes que Lenín va a poder tener esa identidad propia teniendo el peso de un líder como Cávez? No, ya la tenía desde antes, y ya voy a entrar en eso. Lenín tiene su identidad desde antes. Vuelvo a insistir, no es Fabricio hostil a Lenín, al contrario, pero sí Alianza País. Entonces, por eso, agarrándome la mano, voté por Lazo. Pero como ingeniero, tengo la obligación de ser objetivo y peor como orientador de la opinión. Ok. Entonces, la votación de Lazo no es de él, es contra Rafael. Así es, es un voto castigo. Y el Congreso le iba a hacer particularmente hostil, porque de todos modos hay una mayoría de países. De alianza. Lenín, a pesar de Glass, porque Glass restaba, sacó 40% y pegó en el palo 39.8% que ganen una sola vuelta, por culpa de Glass. Pero Lenín tiene de todos modos un Congreso que no debería ser hostil y tiene una ventaja competitiva. A ver. Él está en una silla de ruedas y cualquiera que lo ataque es un agresor. Porque los dos nos podemos enfrentar. Claro. Estamos completitos. Pero él, en su condición, cualquiera que lo ataque, va a recibir el repudio popular. Porque es un agresor. Entonces, Pero es un agresor, no sé qué me está diciendo, que él es una víctima. Claro, pues, así lo lee la gente. Ok. No, no, está bien. Claro. Entonces, ahora vámonos para atrás. Cuando Rafael se cargaba al alcalde de Guayaquil, Yes, alcalde de Guayaquil, atrás a pueblo, preocupado en cosas cosméticas, en vez de hacer los trabajos que tenemos que hacer. Claro, si es de la lana de la noche social cristiana, y se piteaba con Nebo. ¿Y qué decía Lenín? Yo creo que hay que ponerse de buenas, dice. Hay que conciliarse con el alcalde de la principal ciudad del país. Entonces, Lenín se disparaba. Oiga, Lenín tenía cotas de popularidad alucinantes que solo llegó a tener Jefferson Pérez cuando ganó nuestra primera media de oro. Arriba el 90%. Entonces, ¿qué hacía? Venía Vinicio Alvarado y le decía, Lenín, el chullito es el precio. Usted no lo puede superar en popularidad. Lo voy a tener que apagar unos dos meses. Le bajaba de volumen. Todas esas cosas te van generando una carga. Lo acompaña 2009 hasta el 2013 y en una democracia normal. Hasta en la democracia de Rusia, Putin hace dos periodos y después sube su mano derecha. Entonces, le tocaba a Lenín, pues. Pero Lenín ya se venía diferenciando y Lenín cometió una candidez. Reveló que el 30S lo habían llamado y se armó un relajo. Pregunto, ¿es natural, pues? ¿Por qué el relajo si era natural que lo llamen? O sea, si él es vicepresidente y el presidente está en una situación de riesgo, por responsabilidad el presidente del Congreso, el comandante de las Fuerzas Armadas tenía que decir, primero, ubíquemelo al vicepresidente. Si pasa algo, ¿dónde está el vicepresidente? De ser canada habitual, ¿no? Una vez que lo ubicaron, este, mi respeto, licenciado Moreno, este, si pasa algo, le toca a usted, ¿cómo hacemos el operativo? Usted si está dispuesto, la salud si le da, es lo menos que tiene que hacer. Y eso no significa hacer, que lo quiere tumbar a ser rucho ni nada de eso. Pero, se malinterpretó, entonces, el círculo rosa, así como aprovechó cualquier cosita para hacerlo pelear a Fabricio con, a Rafael con Fabricio, aprovechó esto para ir alejándolo a Lenín. Y en 2013, destierro dorado, váyase a Ginebra con un millón de dólares. Entonces, en Ginebra, el primer mes te turquea, ¿no? Claro. Ah, ese es lindo Ginebra. El segundo mes te vuelves loco, ¿viste? El segundo mes, ya la mujer dice, mijito, y se casa Paquita y no estamos. Claro. Uy, fue el cumpleaños de mi mami y por teléfono nomás. El tercer mes ya traen a la comida, pues los gritos, la fritadita, y el cuarto mes empieza a hacer frío, pues no es que haya cuatro estaciones. Y cuando te llega el invierno, la gente pesa ropa. Claro que sí. Entonces, tú ya empiezas a odiar estar en Ginebra y a cabrearte con el gobierno que te tiene en Ginebra y mientras lo ponen al delfín Glass pensando que como era aboyezcado desde chiquito Rafael, más de mi comandante le iba a hacer como en efecto hecho todo, por eso la autoría coayuvante. Pero resulta que se acabó la plata y cuando se acaba la plata se acaba el amor. Así es hasta en los matrimonios. Cuando la plata sale por la puerta, el amor sale por la ventana. O todos los queremos hasta que el dinero se pone en la mesa y aparecen todas las miserias humanas. Y Glass resulta un saco de plomo que en las encuestas no quedaba presidente ni del condominio en que vive. Claro. Entonces, empieza Rafael a pensar en la reelección. Pero en el interín, el mejor amigo de Lenín, con el que también habían sido el general, Gustavo Larrea, fundador de Alianza País, que por el tema de angostura lo sacaron del Ministerio de Gobierno, pero lo redujeron a nada y vio que todo su trabajo de toda una juventud, una vida de lucha política se redujo a un añito mientras los otros que no habían trabajado estaban cosechando nueve años. Dice, ¿sabes qué, Lenín? La figura eres tú, hagamos tu partido, democracia sí. Tronco de mensaje, pues si democracia sí significa dictadura no. Claro. Entonces, con la foto de Lenín comienza a crecer este partido rapidito, todo el mundo lo quiere a Lenín, pero llega el momento en que corren las encuestas de Rafael y Rafael también todavía tenía una posición dura, ¿no? El 25% duro. Sí, pero ese 25% iba disminuyendo, disminuyendo y apuntaba 15% el día de las elecciones. Pero lo más grave, porque esto es como en el fútbol, ¿verdad? Lo más grave es que los negativos duros ya superaban 50%. Entonces, ante una eventual pérdida o casi segura pérdida, dice, ¿sabes qué? Cacho, cacho, asamblea, vuélveme a cerrar la puerta. ¿Y quién nos queda? Lenín. Lo traen a Lenín, lo obligan a repudiar su movimiento y lo obligan a salir en Alianza País. Por eso le digo, no ganó Alianza País, porque Lenín no es Alianza País. Tanto no es que se puso camisa blanca durante toda la campaña. Eso es cierto. Ahora, tocaste un tema importante que es la salud de Lenín. Es un tema que sigue dentro del ambiente de qué tantas condiciones puede para poder mantener una carrera compleja dentro de los cuatro años. también hay un tema duro y Lenín, yo que sé las cosas más por adentro. Lenín quiso poner un vicepresidente costeño y empresario, tronco de mensaje, se lo pidió a la principal empresaria del Ecuador, se lo pidió al presidente de las cámaras, pero le impusieron a Glass. ¿Tú crees que su equipo no se cabrea de que le pongan a un perdedor? Peor a un persona como Lenín, que solo puede trabajar dos horas de mañana, dos horas de tarde, y que esto lo obligó a fatigarse, a que lo vean mareado, confundido, porque él no puede trabajar más que eso y tuvo que extremarse en segunda vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando él llega acá, lo primero que hace es, Gustavo Larrea se desquita con Patiño, y el primer damnificado es Patiño, y de ahí han ido cayendo todo el entorno, Alexis Mérato, luego lo mete en el referador a Glass, le dice, ¿sabe qué Glass? usted se va a Guayaquil y hágase cargo de conversar con la producción y la reconstrucción de Manaví hasta que salga a la lista. Y lo mete al referador y hace una cosa gráfica, mandó a tapear, escúcheme, mandó a tapear la puerta que divide o que conectaba la presidencia con la vicepresidencia. Ya no hay conexión. Un detallazo, ¿viste? Un mensaje clarísimo. Y empieza a enviar otra vez el discurso apropiado que dijo al principio de la campaña, pero que Rafael lo combatió. Acuérdese que decía, hay que reducir, dice, tenemos que reducir la burocracia, liquidando eso, sí, los compañeros, bien, pero no vamos a seguir con esos elefantes blancos. Y Rafael, ¿qué es reducir la burocracia? ¿Qué elefantes? Hay que seguir. Entonces llega el momento en que el asesor político le dice, Lenín, el rival es Lazo, no correa, no habrá un frente interno y tuvo que asumir un discurso que ni bien que ganó lo cambió. Porque en la Chiris, Rafael decía, ya esa prensa corrupta hay que sacarle la madre, hay que exterminarla, hay que caerle. Hay un discurso diferente ahora. Y Lenín diez minutos después dice, no, dice, vamos a ser de manos abiertas con la prensa, dice, hay que conciliar. De pronto, no la tumbamos a la ley, pero hay que modificar. Entonces yo lo que le pido a la gente es, paciencia, yo soy un demócrata. Ah, que Lenín ganó en tiempo extra, sí, pero ganó. Y este barco que se llama Ecuador nos compete a todos. a todos. Entonces, el señor está dando las medidas correctas, el discurso correcto, pero la inercia de este barco que lleva la riva hundiéndose, no la puede, pues, enderezar de golpe. Peor que no tiene la información. ¿Qué acaba de decir el lunes pasado? Le he ordenado a mi equipo económico que estudie las cifras y me diga la verdad. Está diciendo que las cifras son mentirosas, pues, entonces. Claro. Ya. Tenía que esperar a ver políticamente qué pasaba con la lista de Ebrecht. Ya hoy día a las cinco de la mañana actuó el Jire. Entonces, para mi criterio, Lenín está haciendo las cosas correctas. Y, para terminar este análisis, ya que me metió en el análisis político, tiene que haber un malo. Vuelvo a recordar, Hitler se la montó a los pobres judíos. Rafael se la montó a la larga noche neoliberal. Lenín no se la puede montar a una revolución de la que fue parte. ¿Cuáles son los malos? ¿Cuáles son los malos? ¿Cuáles son los corruptos? Ah, mira. Entonces, él tiene que decir algo más o menos así. Yo no soy asesor, pero... Ok. Ecuadorianos, ecuatorianos, mientras yo le cuidé al compañero, al Correa, dice, hasta el 2013 la cosa iba bien, él estaba ocupadito, pero yo le avisaba las cuentas, la cosa iba bien, acuérdate, había plata. me voy a Ginebra y le traicionan, le engañan, me roban, pero les vamos a perseguir, les vamos a condenar, van a hacer... Entonces, tú haces aflorar al imaginario popular que desde el año pasado viene oyendo del Primo Pedro, de Carlos Pareja, de Calaurrano, de Jorge Iglesias, pues si toda la campaña fue alrededor de Jorge Iglesias, la gente dice, ¿verdad que estos desgraciados se han robado la plata? Entonces, la persecución de la corrupción, el combate a la corrupción y también es el discurso que viene Andolenín, es lo que legitima su gobierno, porque más o menos la figura es, te robaron el celular, chévere, pusiste la denuncia, metiste preso al ladrón, pero igual tienes que salir a hacer una platita para comprarte el nuevo. Entonces, ahorita se nos han robado todo, por el ojo tuerto se le robaron todo a mi ñaño. Yo sostengo que la mitad de la deuda externa financia lo que se han robado a razón de 3.000 millones por año. Imagínate eso. Pero, igual hay el hueco y el hueco hay que taparlo. Entonces, Lenín va a tener que tomar medidas durísimas, pero tiene que legitimar esas medidas persiguiendo a los corruptos, comenzando por el abanderado que es Glass. Pero, la preocupación de Fabricio Correa y con esto termino es que eso lleva directamente a Rafael, que es lo que advertí desde el principio del gobierno, no me hicieron caso y ahora tendré que ver cómo lo pagué. Tengo a robar cinco minutos más para cerrar un bloque de optimismo. Yo sé que te estoy exprimiendo, pero es que para que te toque traerte otra vez de Guayaquil. El problema es que vengo tan poquito aquí, lo que tengo que exprimir, pero de terror. Pero te vamos a dar cinco minutos para cerrar con una palabra reflexiva de optimismo frente a este país que todos soñamos. Hoy lo conversamos con Fabricio Correa aquí, Frente a la Vida. Frente a la Vida. Bueno, no nos dejan salir. Estamos literalmente secuestrados porque este es un programazo que vale la pena además teniendo a Fabricio Correa siempre que hay que exprimirlo. Dicen que en la política no hay nada escrito, en la historia no hay nada escrito. Los rumores también que uno puede sentir y que escuchó durante todo este tiempo. Primero se hablaba de que tu hermano Rafael no iba a soltar el poder, muy parecido a lo que sucedió en Venezuela, que por supuesto no hay democracia. Eso no es que estamos perdiendo la democracia, esa democracia no existe y eso hay que definirlo como tal. Que iba a ser toda una cantidad quizás de movimientos legales para una reelección indefinida como la tuvimos nosotros. Pero eso no pasó. Cosa que es una señal que a mí me acaricia el corazón de alguna manera. Pero lo otro que dicen y fue un poco decir bueno, cuatro años dejo a Lenín que es el tipo tranquilo de alguna manera para yo recargar y volver entonces los cuatro años. Bueno, cosa que yo tampoco no sé si sienta o crea porque en la política no hay nada escrito y nada se puede saber. ¿Qué percibes tú de ese silencio de estos cuatro años mientras el otro y tu hermano recarga pilas y mientras se va limpiando como tú mismo dices todos estos procesos de corrupción para regresar después como este gran creador de la revolución ciudadana? Es que regresaría si que no hubiera corrupción. Pero si hay corrupción y ha habido violación de derechos humanos ojo que capaz por peculado y por corrupción no lo logro traer de Bélgica pero por violación de derechos humanos los cuatro muertos del 30S los diez del Unucoto han habido una serie de accidentes el accidente del general Gabela a mí la esposa del general Gabela me llamó llorando nueve meses antes a ver cómo le hacía una cita con Rafael porque no había manera de llegar a Rafael y estaba amenazado de muerte el señor y nueve meses después se lo mataron yo fui testigo en el juicio y resulta que hay autor material y no hay intelectual ¿cómo es eso? porque los helicópteros si se cayeron que es lo que denunció Gabela y se opuso entonces en esta revolución han pasado muchas cosas y la autoridad coayuvante lleva todita a Rafael además yo siempre cito el evangelio como cristiano que soy muerto el pastor se dispersan las ovejas entonces los blancos no son capallas no son primo pedro no son claro todos esos se sirven es para llevarte a Rafael entonces yo veo improbable que en cuatro años no pase nada porque además en este país el insulto más grave que hay es ser cojudo o ser cachudo que ser cojudo en el sexo que te hagan cojudo en el sexo la gente se va a molestar de darse cuenta que le han hecho cojuda pues que le han vendido mentiras pues con buena propaganda o sea este barco está hundido como el Titanic y lo venden como submarino y de última generación más encima es que es impresionante debemos reconocer que hacen estupendamente bien investigación y publicidad pero la gente cuando descubre la verdad se cabrea como se cabrea la mujer que creía que el marido le era leal que estaba trabajando y resulta que estaba con la otra o sea eso es normal entonces yo no veo ninguna posibilidad lo que a mí me decían era que desde 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 Bérez y que iba a mandar señores muerto el rey vive el rey eso lo viví yo con Gustavo Novoa Gustavo Novoa anunció seis meses antes del fin de su gobierno que no le interesaba reelecciones ni nada y ya no le hacía caso ni el chofer claro es así y cuando lo persiguió León quien alzó la mano y dijo yo lo defiendo nadie nadie Rafael se va y se acabó Alianza País Alianza País está muerto y sepultado porque hay tres fracasos porque el que más nos afecta es el del bolsillo porque el órgano sensible del cuerpo humano es el bolsillo repito pero hay el fracaso político 10 años después de tener todo el poder toda la plata y todo el apoyo popular no hay un seguidor no hay un delfín no hay han tenido que traer a Lenín Moreno de democracia así no hay una estructura partidista pero de alguna manera Rafael no lo permitió y eso un poco los personajes del ámbito narcisista de alguna manera los caudillismos funcionan así y migraron de un discurso de izquierda que usted me preguntaba ¿y cuál era la mentalidad? no, nunca fue izquierda fue fascismo fascismo para que me entienda la gente que no tiene por qué saber repito estas cosas fascismo es lo que vivió Hitler Mussolini Perón es un pasito antes de monarquía que consiste en que están bien los que están con el gobierno y todo lo demás están mal y las decisiones se toman desde el gobierno y no es el poder judicial ni legislativo entonces este fascismo usó el discurso izquierda porque era lo que había en ese momento pero luego migró a lo que permite el billete y la propaganda que es populismo y el populismo básicamente es costeño entonces como no tienen partido hicieron alianzas estratégicas con el prefecto de Manaví que tiene su propio partido con el prefecto de Los Ríos que era del PRE con el prefecto Jaira Le Guaya que tiene su propio partido con el prefecto de Santa Elena Patricio Isnero que tiene su propio partido con el ex prefecto de Loro en Montgomery Sánchez entonces no tienen nada ya se terminó alianza país está muerto y sepultado y en diciembre veremos emerger un nuevo partido de centro izquierda que se llama seguramente se llamará democracia sí dicho esto ya paso a narrar en mi estilo cómo funciona el poder llama Rafael de Bélgica aló Rafael qué gusto todo bien por Bélgica chévere quieres hablar con Lenín ya tiene un paso segunda semana aló Rafael quieres hablar con Lenín espérate un ratito dice Lenín que está ocupado después te llama la tercera semana usted se ha comunicado con Carondelé si quiere hablar con la presidencia marque uno es el poder eso yo lo he vivido pues no es que me lo han contado claro yo lo he vivido no es que me lo han contado pues entonces Rafael es como dice el pueblo que es un general sin charreteras nada claro como decía Cabral que es un general desnudo don Facundo un genio entonces esa es la realidad la realidad es esa pero y con esto terminemos por Dios que tengo que irme a trabajar hay un tercer fracaso que es el más grave ¿cuál? la herencia más grave no es la quiebra del país es la quiebra moral moral en este país se ha hecho apología del delito hacen ostentación los revolucionarios de su nueva riqueza han armado un marco jurídico con Alexis Mera que redujo la pene peculado que le quitó potestades a la Contraloría que impide fiscalizar que promovió las emergencias y todo para que puedan robar ahora Fabricio sientes que vendrá una independencia judicial que es uno de los pilares fundamentales tiene que venir y lo ha dicho Lenín vamos a ver cómo lo logra pero tiene que venir porque sin seguridad la seguridad jurídica es directamente proporcional al desarrollo en las naciones Chile es el país más desarrollado de nuestra Latinoamérica porque tiene seguridad jurídica Uruguay a veces no lo menciono porque solo tiene 3 millones y medio de habitantes pero es desarrollado porque tiene seguridad jurídica Suecia Noruega Finlandia son más desarrollados que toditos porque tienen seguridad jurídica y al revés cuando no hay seguridad jurídica como en África como en ciertos sectores de África de Asia como en Latinoamérica estamos en el subdesarrollo pero volviendo al tema entonces usted tiene una decadencia moral en la cual a los jóvenes 10 años se les ha metido en la cabeza que para hacerse rico hay que ser del partido de gobierno y tener un cargo público entonces me contaba un periodista Azuayo preocupado en una entrevista me dice Fabricio hicimos una encuesta en la universidad en Cuenca y el 80% de los chicos no van por vocación no van para servir van a la universidad para tener un título que le permita cumplir los requisitos para entrar al gobierno y hacerse rico ¿qué significa? robar luego de eso han hecho apología de la mariconada de la homosexualidad para destruir la célula básica de la sociedad que es la familia así como el cuerpo son millones de células y se una le da cáncer todo el cuerpo se enferma si usted ataca a la familia y ya la familia no es papá mamá unido la protección de los hijos sino cualquier cosa usted está destruyendo la sociedad entonces a mí de chiquito me enseñaron que había mujeres son cromosomas Y X perdón habemos machos que somos cromosomas Y la revolución ha aportado a la ciencia el cromosoma Z de zorro de ser pues entonces ya tú no eres macho ni eres hembra puede ser género ¿qué es el género? mañana yo me quiero declarar aventajado y me declaro género equino o sea ¿cuál es el límite? esto es una estupidez una aberración ahora Dios perdona todo nosotros perdonamos como Julio Iglesias a veces sí a veces no la naturaleza nunca perdona porque tiene un orden establecido entonces esto ha fomentado el embarazo preadolescente que es un drama entonces en vez de ayudar a las niñas les hemos liquidado el futuro porque en países machistas como esto una niña de 13 14 años deja el colegio tiene que creer su niñito y tiene que depender de un varón que le pega que la maltrata todo eso eso es una parte de la sexualidad la familia ahora vamos al tema de la droga la droga tetea entonces usted no puede aplicar medidas de primer mundo de holanda en ecuador porque ecuador es ecuador pues luego tiene usted la metida en mano a la justicia la falta de independencia de las instituciones y finalmente algo gravísimo porque Jesús decía en el evangelio una nación dividida sucumbirá nos han dividido porque el refrán perverso dice divide y reinará entonces todo esto hay que reconstruirlo y quizás lo que más me ilusiona de Lenín es que en su condición como usted de motivador de salir adelante con alegría de la terapia y la risa él es el más capacitado por su condición de inválido y sin embargo ser ahora un presidente haber salido adelante para motivar que vuelvan a haber valores que vuelva a haber el respeto a la mujer que vuelva a haber el respeto al adulto mayor que vuelva a haber el matrimonio de machos con hembra y los niños que vuelva a haber la protección de la niña y que no se embarace que vuelva a haber institucionalidad que vuelva a haber seguridad jurídica y a eso le dedicó gran parte de su discurso habló de valores a los 10 años vengo a escuchar valores que es lo más importante que nos educaban en el colegio y en el hogar entonces yo creo que estamos en la mejor opción que había disponible y que Ecuador tiene futuro pero vamos a pasar por un periodo de agústica ahora hablaste de valores y un proceso de reeducación fíjate que el proceso de todo lo que se habló de corrupción de todo lo que fue atacar esto que pensaba y que fuera bandera política de alguna manera de la oposición no terminó de cuajar de alguna manera o sea a la gente le importa que le hablen de corrupción a la gente le importa que le hablen de los antivalores que persigues tú como biopsia de esta sociedad que tenemos ahora frente a todo lo que tú estás diciendo cuando hay plata nos cegamos no nos interesan la gente se ciega por eso la gente dice no importa que robe con tal de que haga obra como si eso no fuera además la función no importa que robe con tal yo le puse un tweet eso es como decir que no importa que tu mujer te ponga los cachos porque cocina rico porque no estás tan pendejo pero eso es cuando hay billetes y te cae algo y dices bueno paciencia siempre roba pero cuando ya no hay tú te indignas de que se estén llevando lo que no hay entonces ahora vienen los contragolpes la lucha contra la corrupción después otra vez porque así es la vida y la gente el ser humano después otra vez estaremos bien volverán estos pero entonces tienen los líderes que ser responsables y nosotros tenemos la obligación de los mayores de orientar esta juventud y en la farra y en las vacas gordas decirles hay que ahorrar para las vacas flacas y hay que seguir cultivando los valores y hay que ser honesto y eso se repite como en la escuela todos los días para que se te vaya haciendo carne de tu carne y sangre hay algo de la política que aspiras te pregunto te gusta no 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 hay nada en la vena que te llame un poco a tomar un patrón de liderazgo ahí estás tratando dos cosas diferentes una cosa es la vocación y a mí me fascina mi ingeniería ok yo a veces digo yo soy arquitecto mecánico porque yo diseño invento cosas tengo patentes mundiales de invención y las patentes mundiales no te las han poquereñado el precio ya entonces esa es mi vida si yo hubiera tenido la vocación política el candidato hubiera sido yo que soy el hermano mayor entonces yo lo apoyé como lo apoyé toda la vida y lo he apoyado toda la vida y lo sigo apoyando a Rafael pero hay lo que se llama el deber ok entonces usted puede ser que le den náusea guácala la sangre pero si hay un herido en la carretera usted tiene obligación de bajarse hacer de tripa corazón y aplicarle un torniquete ok entonces dime lo más claro yo fui como usted digo seleccionado al ecuador de voleibol desde los 15 años jugaba en segunda categoría en ebre y no me hice arquero profesional no canto mal pero tampoco me he hecho cantante entonces una cosa es la competencia otra cosa es la vocación pero hay lo que se llama el deber cuando la circunstancia lo necesita tú tienes que saltar a la cancha ok eso es un deber cristiano es un deber cívico por eso yo sí asumo como mía el reclamo de Martin Luther King del Papa hoy que dice los malos prosperan cuando los buenos no hacemos nada ah que la política es ingrata sí yo la he visto ah que te van a calumniar sí pero tú no te puedes quedar con las manos cruzadas si quieres que este país lo hereden y has traído a tus hijos a trabajar acá y quieres que tus nietos también vivan en este paraíso entonces yo no lo busqué de eso quede claro yo soy un accidente a mí me persiguió la banda rosa yo la pinté de rosa denuncié la corrupción y me convertí en la voz de los que callaban por miedo si se requiere yo tengo la obligación cívica de estar disponible ojalá que no y que yo pueda seguir haciendo mi ingeniería con mis hijos y vamos a incursionar en promoción en desarrollos inmobiliarios en nuestros terrenos familiares al pie del mar ok ese es lo de ruta que quizás el deber ser ya estamos cerrando yo quisiera yo quisiera un minuto de reflexión tuya hemos tenido una degustación de conversación contigo ojalá Fabricio esto se repita muchísimas veces porque este rostro humano es el que nos pone en disposición de encontrar estos personajes que hacen país a mí me encanta cuando podemos asumir que el Ecuador está dentro de cada uno de nosotros Juan Diego y yo me voy a quedar aquí a mí me sacan aquí ni muertos porque ojalá que me entierren y voy a pedir que me entierren aquí en mi Ecuador y mis hijos están aquí y no tengo un centavo fuera del Ecuador y voy a seguir invirtiendo cuando lo tenga aquí porque este es el paraíso en el que quiero vivir y que quiero llamar a que vengan los jubilados del mundo a disfrutar ese es nuestro futuro tú sabes que yo llevo ya siete años viviendo en el Ecuador y yo insisto yo viajo mucho a través de mi trabajo a muchos países pero yo regresar al Ecuador siempre digo que es el mejor país del mundo para vivir a ver y tu opinión la tiene la gente que cuidan nuestros migrantes en España y todos hablan de nuestra calidez entonces si nosotros tenemos esa ventaja competitiva una un país chiquitito con la mayor biodiversidad del mundo porque nadie tiene además Galápagos y Brasil con lo grandote que es no tiene montañas con nieve así es tenemos agua que es el recurso más escaso de los próximos años para botar para arriba así es tenemos la hospitalidad de la gente la variedad de la comida ¿a dónde se tiene que venir los jubilados a vivir? obvio que es Ecuador entonces por eso en familia hemos invertido en los mejores terrenos dicen los entendidos al pie del mar y por eso de aquí en adelante que ya mis hijos están a cargo de la empresa familiar aplité y están vendiendo muy bien nuestras bombas yo me voy a dedicar a los desarrollos inmobiliarios pensando sobre todo en ese jubilado al pie del mar así es y los jubilados los que venimos a hacer nuestros sueños como vine yo a ejercer país a sentirme ecuatoriano porque es una patria que la hago mía y la defiendo digo este es el mejor país porque yo ejercí mis sueños acá y eso siempre agradezco y honro esta patria maravillosa así un placer gigantesco Dios te bendiga Fabricio que la vida nos ponga siempre a sonreír con la grandeza con tu buen corazón me llevo a más reflexiones del programa anterior cuando veo a tu padre en tus ojos cuando veo también a ese hermano preocupado y ahí veo el gran ser humano eso habla de ti así que ha sido un honor tenerte aquí muchas gracias Frente a la Vida así ustedes amigos se llevaron algo en su corazón que seguro que sí pues este programa lo vamos a repetir muchísimas veces seguimos sumando conciencia seguimos diciendo que acá han sucesos buscamos el contenido y sobre todo eso entender que la transformación está en tus manos y como siempre te digo cuando tú haces país cuando yo hago país este país crece y se hace gigantesco como ya lo es este maravilloso Ecuador el tren pasa siempre pero hay que estar despiertos y conscientes yo soy Juan Diego Umpierrez hasta un próximo Frente a la Vida Telesucesos Canal 29